Buenas tardes, vamos a mejorar la capacidad de salto acá en la meseta con una máxima velocidad en la curva, en el peralte, listo. El estilo libre de idioma Restrepo para compartir su conocimiento tiene maestría de alto vuelo. Experiencia en el BMX Parque que ahora quiere dejar varias semillas de adrenalina. La moral mía es como inducir a los jojeros para que se metan a este proyecto tan hermoso que es la escuela acá de la Cuatro Sur que estamos formando. Formación con la biela extrema que nuevamente pretende dar un salto internacional. Si Dios nos lo permite vamos a estar en Ecuador en estos días, falta como un mes y medio, es el Jaxpo, hoy me llegó la invitación al correo que quería participar. Participación más allá de la frontera en pro de sus nuevos talentos de la Escuela Cuatro Sur. Él me enseñó a salir, pues él me ha enseñado muchas cosas, unos trucos y me enseñó a tener confianza. Para mí es uno de los mejores profesores, que es el único profesor que he visto que da clases en Medellín. Restrepo ha participado en campeonatos de México y Ecuador con excelentes resultados. Sin embargo, ahora espera un buen patrocinio para su nueva representación en el país vecino.